Para el municipio evidentemente una enorme mejora en la tendencia que será en los próximos años del uso del vehículo eléctrico. Ya teníamos los tres puntos de recarga que teníamos, algún proyecto incluso municipal para seguirlo ampliando, pero en esta zona, con el potencial que tiene, con el nivel de movimiento que tiene el área industrial de Arinaga, es importante esa apuesta por el cabildo. No hay mucho que descubrir en relación a que es el cabildo que más ha apostado por la producción sostenible energética y desde el Ayuntamiento de Agüímez disponibilidad absoluta a este y otros proyectos importantísimos que también con los que se viene trabajando de cara al futuro. Yo no tengo ninguna duda de que la tendencia a corto plazo más que a medio plazo, esa es. Desde que técnicamente se busque la rentabilidad del vehículo industrial eléctrico que ya hay en mercado, va a ser la tendencia. Incluso para el resto de servicios públicos con la nueva ley aprobada por el Parlamento de Canarias, va a ser una necesidad que los vehículos industriales que prestan servicio también en las administraciones públicas usen el vehículo eléctrico como mecanismo a la hora de prestar el servicio. Está pensado de aumento tres puntos más, el cruce a Agüímez y Arinaga por ser los núcleos de población con mayor número también de vehículos eléctricos y no nos quedará más remedio. Bueno, no nos quedará más remedio, no. Nos quedará también la posibilidad de seguirlo aumentando en el resto de los barrios. Hay una memoria valorada que después ya más adelante llevaremos. Como en principio no serán, la idea era hacer uno de ellos un punto también de recarga rápida, porque al final es ese, como decía también el director insular de la energía, ese chute de energía para poder continuar a lo largo del día con los servicios que se platicen, y dos normales que permitirán pues mayores usos, mayor uso no, mayor tiempo de carga para poder usar el vehículo. Yo creo que al final la demanda va a ir dando respuesta a las soluciones que demos. De momento yo creo que nos estamos adelantando, hay bastante capacidad para poderlo resolver, y en los próximos un año, dos años, veremos exactamente. Si fuera necesario pues tener más puntos, no tengo ninguna duda, que la administración pública, en este caso la apuesta por el cabildo, del cabildo, la apuesta también de los propios empresarios, de la entidad de conservación, de la acción de empresarios y del ayuntamiento, pues determinará el número que sea necesario.